yo sigo aquí yo sigo aquí en mi rinconcito feliz yo sigo aquí yo sigo aquí en mi rinconcito feliz hola mis amores cómo están muchas bendiciones contentísima de hacer este videito para ustedes quiero que me acompañen a hacerle trasplante a estas plantitas de anturio y a replantar esta sanseveria espero que me acompañen que le guste que lo disfruten mis amores así que comencemos hacer el trasplante yo le he dicho a ustedes que compro un sustrato que me sirve para todas mis plantas para los anturio las suculentas las pegoñas para todo me sirve este sustrato miren qué raíz de más hermosa tiene este anturio miren qué precioso por esto lo voy a sembrar así mismo mi corazón y miren qué belleza qué encanto de anturio mi amor es miren precioso me disculpan que hace día que no les hubo nada pero estaba esperando el momento preciso para hacer el trasplante a estos anturios miren cómo me encanta este anturio miren qué belleza miren qué belleza de anturio mis amores miren díganme si no es un encanto si uno no se enamora de una planta como esta miren qué hermosa qué hermosa mis amores miren cada día estoy más enamorada de mis plantas vamos a hacerle trasplante a este otro anturio tan hermoso mis corazones miren qué bello miren qué rojo tan intenso mis amores miren eso es una belleza mis corazones miren mis amores qué cosa tan hermosa miren esas raíces mis amores qué cosa tan bella miren miren esa flor miren ese rojo tan inmensa ay 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 mis amores cuánto amor aquí en mis rinconcitos felices mis corazones miren cuánto amor miren esas bellezas de anturio miren mis corazones este es un trato muy rico para ellos porque tiene hojita seca miren a decirle como dicen los amigos mexicanos tierra de capote mis amores miren cómo me quedó este anturio miren qué belleza mis amores ahora quiero que me acompañen me acompañen a sembrar esta alocasia que me regaló mi vecina Antonia miren qué belleza de alocasia mi corazón miren esas raíces qué hermosa miren qué belleza me encanta ese color de esta alocasia miren esas hojas tan hermosa es de una planta regalada porque a mí me regalan muchas plantitas mis amores y yo también regalo de las mías porque viste un dicho manos que dan esperan mis amores ahora para sembrar trasplantar esta sanseveria miren la sanseveria amarilla vamos a trasplantarla en este macetero de barro miren mis corazones miren miren ay mis corazones miren cómo está es que van a ver qué hermosa se va a ver en este nuevo macetero macetero en una nueva casita para ella mi corazón miren mis amores mis amores miren una nueva casita para ella miren díganme si no está hermosa miren mi corazón que hermosa miren y vamos a echarle un poquito de sustrato a esta suculenta que los gatos me la voltearon y me le botaron todo el sustrato mis amores miren miren ahí está está derechita ahora miren qué hermosa quedó mi suco porque hay unos gatitos aquí que le gustan hacerle daño a mis plantitas pero miren qué hermosa quedó ahora miren qué hermosa 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 para ustedes y su familia, si me han seguido hasta aquí, suscríbanse a mi canal, Mi Rinconcito Feliz, si les gustó trasplantar conmigo, denle manita arriba y activen la campanita, yo sigo aquí, yo sigo aquí, en Mi Rinconcito Feliz, bye.